¡Vámonos aquí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Al menos 78 personas sin vida han dejado las fuertes lluvias y deslaves en Río de Janeiro, Brasil. El diluvio en la ciudad de Petrópolis dejó a casi 400 personas sin hogar y según reportes, 21 fueron rescatadas con vida.